Así que tardará un buen tiempo Y bueno aquí como vemos nos ha salido un mensaje Si te llegara a salir, que no creo que sea el caso Ya vas a darle donde dice Overwrite, que es sobreescribir Y darle también aquí marcar Always use this action, para que no te vuelva a preguntar Y que siempre sobreescriba los archivos Damos en ok Puede que aquí donde dice File transfers, que significa transferencias fallidas Este te genere varios Te recomiendo que Todos los que te genere También te marca aquí la ruta en donde están Hay que volverlos a pasar pero manualmente Porque puede que falten Al estar instalando Y puede que te marquen errores Ya sea en la instalación o en la publicación de archivos En la incorporación De componentes y todo eso Ok así que volveremos Cuando ya estén subidos todos los archivos Y bueno Aquí como podemos observar ya está casi Por terminar el proceso de Transferencia de archivos Quedan solamente 15 por transferirse Y como vemos aquí también Tengo tres archivos fallidos Ok ya terminaron de transferirse todos Y bueno antes que seguir con nada Vemos que aquí El único directorio que existe Es el administrator Y todos los demás archivos que son estos Entonces faltan por mostrarse todos estos Solo es cuestión de dar F5 aquí Para que se conecte Al servidor Y después de darle F5 Ahora si que podremos ver ya todos los demás Directorios que tenemos Una cosa muy importante Es que estos Archivos fallidos Hay que volverlos a pasar Pero ahora manualmente Es decir buscar el directorio Y bueno las transferencias fallidas Casi siempre son porque Estamos conectados a un servidor Y así como estamos Nosotros conectados a un servidor Muchos más usuarios Están conectados a ese mismo servidor Voy a mostrar aquí Una pequeña animación Que nos explica El porqué De estos archivos fallidos No exactamente Referidos a estos Via FTP Pero supongamos Que nosotros somos Esta persona Y que esta persona También está conectada Al mismo servidor que nosotros Y entonces al enviar un archivo Al mismo tiempo Chocan y se anulan Y van a estar chocando Y anulándose Hasta que ya comiencen a A ver una Una especie de De fase Entre cada Entre cada transferencia Y bueno es por eso Que se Que pues no Nos marca aquí Que están fallidos Ok No siempre es porque Estén dañados O casi nunca El pack Yo lo he probado por mi mismo Y todos están funcionando bien Así que por ejemplo Este vamos a ir a buscar Esta ruta Que es Installation Después dice Includes Acá está Y esta es la que nos Está faltando De este lado Acá vamos a buscar La misma ruta Que es Installation Includes Aquí como vemos También está Pero pesa Cero kilobytes Hay que Copiar esta Hacia acá Y se comenzará A transferir Como vemos Ya terminó Ya está pesándose 1126 de nuevo Ahora podemos ir por el otro Vamos hasta atrás Ya saben con esta Carpeta que tiene Los tres puntos Ahora es en el En la carpeta Install De Mismo en installation Pero ahora en installer En esta carpeta En esta carpeta Y los archivos Que nos están Faltando es El installer Y el index Como vemos Están en el mismo Directorio Los dos Installer e index Que son Este Y este Vamos a ir También de este lado Igual A installation Installer Y bueno Vamos a copiar Los dos Los archivos Que son importantes Para hacer manualmente Son los que Generalmente Tienen una Una extensión Punto php O los index Punto html Ya que son los que Son de vital importancia Para lo que es La instalación Este archivos Con Con extensiones Como png Como punto gif No son más que Adornos Para hacernos Una mejor Para ofrecernos Una mejor Interfaz Mejor de hecho Ok Entonces ya Teniendo esto en cuenta Vamos a ir A la página De Sobihost Como ven acá www.sobihost.com Vamos a meterle El El Nombre de usuario Que en mi caso Es este Y la contraseña Que hayas elegido Yo voy a dar En español Le vamos a dar En login Nos va A mandar Al Panel de control Y aquí Esta todo Ya El panel De control Lo que Nos interesa Ahorita Es ir Aquí A mysql Databases Lo único Que vamos A hacer Es Crear Una nueva Asignándole Un nombre Vamos a ponerle Joomla En este caso Y vean Es facilísimo Crear una Base de datos Aquí Y bueno Una base de datos Creada manualmente Una base de datos Consiste Por ejemplo Imagínense Una tabla de Excel Con 500 celdas Y cada celda Esta enlazada A otra tabla de Excel Con otras 500 celdas Y cada una de esas celdas A otra tabla Y a otra tabla Y a otra tabla Con el mismo Mayor número De celdas Y bueno Es un trabajo Demasiado grande Para hacerlo Nosotros solos Ok Ya creada La base de datos Nos tendría que Aparecer algo así Como vemos Aquí está el nombre De la base de datos Y bueno Ahora vamos a ir Ya a lo que nos interesa Vamos a regresar Al panel de control Y aquí está Mi dominio Lo voy a abrir En esta nueva ventana Y aquí está Y aquí está Y aquí está